y quiero que me cuentes que estoy haciendo por ahí estoy bueno en mi caso es como todos cuarentenados estoy específicamente en mi en mi taller digamos espacio para para mí no o sea porque llegó un momento en mi vida que simplemente quería empezar a acosar lo dejé porque mi vida digamos en el mundo corporativo me me absorbió y era erika antes de que pasara todo esto que nadie lo sabe ya a ver hasta antes de kobe yo lideraba el área de marketing de una empresa de turismo receptivo entonces este claro como todos sabemos el turismo es una es una de las actividades más golpeadas en esta coyuntura no así que de pronto pasó lo impensable pasó que ya no tenía trabajo pues era como que sorry fue un golpe pero nada si me me duró un par de días y los que dije wow esto era impensable sin embargo yo tenía un emprendimiento que empezó como un hobby de vinchas de accesorios de todos tienen que saber que tú ya la hacías en paralelo cuando estabas también cuyo que era el turismo verdad exactamente yo lo trabajaba de manera paralela como un hobby y le dedicaba el tiempo el tiempo que me quedaba todo empezó un día que fui a gamarra y encontré esta avenida creo que es parinacocha donde vienen los retazos y siempre cuento esa anécdota porque me porque me encanta y me parece loquísima entré a una tienda de retazos que conoce muy bien donde es simplemente me volví loca fui acompañando a una persona y y es que no podía salir de ahí porque había retazos y telas y telas y yo jalaba y compraba y sentí que no sabía pero no sabía para que era pero no sabía para que era simplemente era el gusto de comprar una tela por comprar una tela porque te gusta me sentía me sentí en disneylandia es un tema personal que tiene que estar aplicado al tema al tema de emprendedor pues el emprendedor no es que se levante un día se sale y sale de la franja y dice ay voy a ser emprendedor no sé qué no hay una fuerza personal que alguien tiene que saber cómo se llama que sólo no lo oscuro hacer algo que me gusta quiero hacer algo que realmente yo me sienta feliz en lo que hago este pasa algo personal simplemente te levantaste un día y dijiste voy a hacer bichas no yo creo que todos tenemos una inclinación todos tenemos un don cuando empecé a a coser cuando me compré la máquina que no sabía no tenía idea cómo utilizarla dije o sea esto no puede ser tan difícil no me va a ganar no comenzó a pasar que mis amigas me preguntaban oye y ya se han hinchado de las comprado la hice yo este véndeme una y no sé es que te la regalo porque finalmente y y ella y eran mis amigos mi familia que me decía que pasa reales véndeselas y así poco a poco fue mi propio círculo muy 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 cercano que me animó y abre una página en facebook en instagram lo que fuera y yo ya y claro en ese momento ves a los demás emprendedores que tienen su que hacen las historias que tienen las páginas y además además crees que porque tiene 160 mil personas que la siguen deben vender pero o sea las camionetas deben estar en la puerta vendiendo pues en toneladas existenciales y deben estar regalando la mercadería en barco y lo cual nosotros sabemos que es mentira que eso es muy difícil y además por un lado tienes estas estos súper emprendimientos que se ven así recontra pero esto va a ser algo mío es mi hijo como tengo un trabajo fijo finalmente finalmente no voy a vivir de esto este cosa que me dio en la cara obviamente no entonces éste las chicas y dicen oye mis amigas las personas que compran el bicho son chicas como yo son chicas normales el emprendedor sabe que lo que hace le gusta que digo la gente se queja hoy día de que hay que vamos a hacer como lo vamos a hacer como hay como y cómo será y no sé qué y yo digo pero ya hemos pasado esto por antes o sea antes ha sido peor el emprendimiento ha ido siempre acompañando todos estos momentos históricos yo entiendo que las empresas también apoyan además respeto mucho la gente que tiene en este momento empresas porque porque yo creo que no todos son felices en este momento de despedir gente no creo que lo sea no creo que haya un ser humano que sea que sea capaz de una cosa así y además debe ser terrible pero hablo del emprendimiento porque 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 yo lo he vivido y porque además nosotros damos trabajo a las muchas veces a los informales lo cual es verdad por dónde ir por dónde vamos no sé alguna salida tenemos que encontrar desempleada a mi edad luego de 12 años en una empresa un sueldo un sueldo bastante bueno un sueldo seguro beneficios y lo que fuera tenía tenía esta esta luz en el camino de decir oye no yo tengo algo que es mío algo que nunca voy a dejar y que nunca me va a dejar de repente este este despido forzado es simplemente la patadita que yo necesitaba para tomar en serio este emprendimiento de las crisis se salen en las oportunidades si antes era fuerte y resiliente es ahora te vuelves muchísimo más emprendedor es el sonador más de mente que puede existir te deja llevar por eso por su intuición y sabe que necesita perseguir ese sueño nosotros no vivimos para pensar mañana guau las rectas de la no sé qué cuánto va el mes de mayo no sé ni cuánto va el mes de mayo que yo no sé ni cuánto va el mes de junio ni hace cinco años yo digo que sé que soy feliz haciendo lo que hago y marca podría estar en tal sitio sí pues podría pero no está aquí cuando tienes algo tuyo no hay nada más rico que tú tu libertad no este parece que mi marca mi marca se llama libre porque eso es lo que me hace sentir por algo fue siempre digo por algo fue gracias eriquilla un beso no 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 no